Escuchas, nuevo sonido, dos mil dieciséis Con, Guillemano de Unidos No sé una enma, no sé nada más Ven, paga, ven, paga Ya, hola Gimme, boy, gimme, boy, I'm your lady I gotta hear you, what you want, feel so crazy Gimme, boy, gimme, boy, I'm your baby, I'm your lady I'm your girl, I'm your girl, I'm your mama Come on, boy, don't be shy, don't want drama I'm your girl, I'm your girl, I'm your girl, I'm not you, not sexy mama You spark this fire The way you look at me takes me higher I want this moment to last forever and ever and over again Gimme, gimme some of that Ooh, la, ooh, la, la Cómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una enma, no sé nada más Ven, paga, ven, paga Y ahora Cómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una enma, no sé nada más Ven, paga, ven, paga Y ahora Manuel Elvivos Te quiero bailar sobre la arena Másaja Tongada, tongada, tongada Tongada Te quiero bailar sobre la arena Másaja Másaja Tongada, tongada, tongada It's in love, 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 love It's in love, 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 love You start this fire The way you look at me takes me higher I want this moment to last forever and ever and over again Give me, give me some of that La, la, la La mamá de la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No se una jena, no se nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Dame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No se una jena, no se nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora ¿Qué quieres boba,no, por la vida, mira, mira? Para, 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 mira, mira Fue bus, 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 bus Y ahora ¿Quieres boba,no, por la vida, mira, mira? No soy una jena, no soy nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora